Cinco estudiantes de la Universidad del Magdalena internacionalizaron sus perfiles académicos y profesionales en países europeos, gracias a la convocatoria de doble titulación liderada por la Oficina de Relaciones Internacionales. Valeria Tarifa es la primera graduada del Programa de Ingeniería Electrónica en obtener su segundo título con una maestría en Francia. Esta experiencia me pareció muy enriquecedora tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, debido a que personal, porque mi capacidad de adaptación la verdad es que evolucionó bastante, pude hacer trabajos en otro idioma, relacionarme con otras personas de otras culturas, entonces me ayudó mucho al ámbito de desarrollarme como persona y laboral porque debido a que aprendí muchas cosas nuevas en complemento a lo que he aprendido en la Universidad del Magdalena. Santiago Duque, graduado de Negocios Internacionales y John Viloria de Administración de Empresas, son pioneros en sus programas en lograr la doble titulación con una maestría en Bélgica. Gracias a esta maestría he tenido más oportunidades laborales, tuve la oportunidad de aprender nuevos idiomas, de desarrollar un network global. La Universidad del Magdalena está apostándole muchísimo a lo que es la internacionalización, se ha visto no solo con los estudiantes y los docentes, sino las oportunidades a investigadores que hacen parte de la planta de la universidad y esto lo que genera es un intercambio de conocimientos y estrechar lazos con países que pueden aportar a las necesidades que nosotros tenemos localmente. Ramiro Morales y Joey Mercasiani culminaron sus maestrías en Francia y Portugal, respectivamente, gracias a la oportunidad otorgada por la Alma Mater. Durante todo este proceso recibí un excelente acompañamiento de la Universidad de Magdalena, un apoyo financiero muy importante que cubrió parcialmente mi estancia aquí. Quiero ganar mucha más experiencia y así volver a Colombia en un par de años y aportar lo máximo a la Universidad del Magdalena. Estos jóvenes que dieron un salto internacional demuestran el éxito de los convenios de doble titulación que sostiene Unimactalena y universidades europeas para elevar el nivel de formación de sus estudiantes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.